Jajao 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 Entro prendo un forro diferente crema Posiblemente lo que faltaba en mi sistema Por la yeka escucho como suena Toda esta mierda, bueno entiendo si solo Eres un chapete Y que no puede nada hacer en las pedras Muy puestos y en los pedos solamente pueden correr No deben los enemigos saber Jesús y su creador los derrotó como Arcángel a Lucifer Por casi otro que quiero toser Sé que me entienden, no deben detentarme Ando insano, creo que estoy en una especie de trance Camino con la 38, cuidado, meten los falsos También de los envidiosos, tengo conmigo todo el combo Mis socios tenemos al mejor gallo, al más apestoso Al más doloroso, soy un chamaco de madroso Respeto pa' mis hermanos mexicanos, argentinos, venezolanos Próximamente en su tierra nos guachamos A lo lejos se percibe el aroma de marihuana Tengo en la bolsa del pantano las putas canalas Para estar en el avión no ocupo un par de alas La garganta llena de bala lirical A mí no me importa quiénes quieran brotear No me pueden comparar, soy una bestia en esto del rap Soy un can, sin insolencia voy a masticar Como alcantero yo los voy a corretar Para que corran putos, para que corran putos Es el chinton en el micrófono Ya se la saben wey En donde quiera que andamos si queremos lo que vamos Los que hacen bien están mierdas del hip hop Para que pegan Para que empiecen levantando mi tierra wey AGS en el cartón Trato sin treta en la producción La motherfucking saga continúa Ya, 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 ya Gracias.